¿Qué tal vintagueros? Aquí les traigo ahora un nuevo video más para mi canal y en esta ocasión vamos con otro video referente a la película. Se ha dado un evento en Japón y de sorpresa apareció el maestro Masami Kurumada, apareció en público luego de un poco más de creo que de 10 años. Entonces así un momento sorpresa para la mayoría y vamos a ver ese momento ¿no? Bueno, de paso él saludó a todos los actores. Bien, entonces vamos a iniciar a ver ese momento histórico sobre el maestro. Kurumada Masami Sensei, dice. ¿Le aparece? Ahí está. Un poco tímido se le ve, pero bueno, debe estar por sus 69 años más o menos. Gracias por ver el video. Ahora, por favor, vamos a iniciar a ver el Mark Dacascos. Ahí viene el actor de Milo, que es Tatsumi, este, este, Dacascos, si no me equivoco. Madison Iceman. Madison Iceman. Ahí viene atrás. Bien linda ella, tan tierna como siempre. Enamora, enamora. Ahora llega este, Zen Ben, ¿no? Ahí está, Alman Kido. Esta señora es la traductora. Fanke Jansen y se pasa de frente. Y Kurumada, acá, acá. Hasta el propio presentador se ríe. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pero bueno, Laksu. Puede pasar. Acá tenemos a Diego Tinoco. El ave Fénix. Tenemos al director. Bajiski. Creo que así se pronuncia. Y por último tenemos a Makenyu, ¿no? Que es ella. Ahí está. Saludo al maestro. Bueno, ellos entienden, ¿no? Porque hablan japonés los dos. Ya no es necesario la traductora. Ahí está. Tú puedes, tú puedes. Ahí está. Masami Kurumada aplaudiendo. Y creo que se va a dar. En ese momento. Un poco tímido el maestro, pero bueno. Ahí está. Y bien, ese sería el pequeño momento donde apareció el maestro Masami Kurumada. Como han visto, ha ido saludando, ¿no? A cada actor. A ver, les nombro. Él es este... No, él es el director. Acá tenemos a Diego Tinoco. A Fanken. ¿Qué se pasó? Pasó de lado y no saludó el maestro. Acá tenemos... Bueno. Se dio cuenta después, ¿no? Acá tenemos a Makenyu. Seiya. A Zenbin. Al Mankido. A Madison Iceman. Como siempre tan linda. Ahí está un corazón. Voy a dibujar acá. Y acá está este... Dakaskos, ¿no? Que es este... Mylock. Que es Taksumi, ¿no? Película. Bien. Entonces tenemos acá a Iki. A Gurak. Seiya. Al Mankido. Siena. Athena. Y Mylock. Bien. Los actores que estuvieron... En esta alfombra roja, ¿no? Este evento. Vamos a... A recordar los momentos. Este fue el momento más curioso. No sé por qué se pasó. O no le dijeron que estaba el creador. Porque miren. Cómo se pasa directo. Si no fuera por Kurumada. Que le llama. Que le indica, ¿no? En su idioma, ¿no? Qué cosa habrá dicho el maestro, ¿no? Por acá, por acá. Acá está la traductora. Como... Eh... Traduciendo rápido, ¿no? Lo que habla el maestro. ¿Qué creen que pasó ahí? Ella no sabía. O no le avisaron. Porque todos los actores anteriores a ellas. Sí le saludaron. Ahí está. Simbink. Y... Este... Dacascos. Madison Iceman también. Estuvo antes. ¿No? Después. Ahí viene. El maestro. Primero viene... Mylock. Luego... Ahí está. Madison Iceman. Y... Y viene este... Simbink, ¿no? Ahí está. Y luego de él viene este... Funky. ¿No? Que se pasa... Que se pasa directo. Hasta el presentador se ríe, ¿no? Mira su cara... Su cara del maestro. Ella como que sorpresa, ¿no? Diciendo... Uy, ¿qué hice? Ay, ay. Disculpa, disculpa. Habrá hecho, ¿no? Seguro que habrá hecho discúlpame. En su idioma, ¿no? Y como ahí está la... La traductora ya... Ayudó. Y bien, eso es todo lo que viene a ser la presentación del maestro. Que... Que aparece luego de 10 años. Más o menos. Un poco más, no sé exactamente. No le gustó salir en la imprensa. En ningún medio ni escrito. Ni en la televisión, nada. Así que es el primer evento luego de tanto tiempo, ¿no? El que aparece. ¿Cómo ven ustedes su... Su apariencia del maestro? Ya debe tener 69 años. ¿Verdad? Si no me equivoco, ¿sí? Ya debe estar por ahí. A ver. Voy a confirmar la fecha. Y ahí vemos, ¿no? A ver, un ratito. Si tiene 69 años. Así que... Eh, se mantiene para su edad. Está bien. Creo que él estaba mal de... Del dedo pulgar. Porque en toda su vida ha hecho dibujo a mano. Creo que esto le... Le afectó una articulación de... Creo que del dedo pulgar, creo. Así que está mal, digamos, de esa... Parte de la mano, ¿no? No sé cómo hará con Next Dimension. Creo que él mismo lo hace. Tiene que ser, obviamente, un esfuerzo grande, ¿no? Pero... Ya tiene que avanzar el maestro ya porque... Eh, ya rodea los 70 años ya. Y bueno, uno nunca sabe, ¿no? Hasta cuándo va a estar con vida el maestro acá en la Tierra. Y bien, entonces, ¿qué tal les pareció a ustedes este pequeño momento? Un momento histórico para la franquicia, ¿no? El creador volvió a aparecer. De repente ya lo veremos más seguido, ¿no? Dicen que se alejó por estrés. Y bueno, así es por su salud y todo eso. Entonces, está bien lo que ha hecho. Supongo que ahora estará mejor de salud, ¿no? Ahí está. Yo lo noto algo tímido. No soy psicólogo, pero bueno, eso es lo que yo percibo, ¿no? Aunque cuando se puso a saludar, sí, por lo que he notado. Se nota muy amable. Como todo un japonés, ¿no? Amable y educado. Obviamente. Tienen otra cultura, Dios. Muy diferente a la latinoamericana. Y lo mira de reojo. Ah, sí lo mira. Sí lo mira. O sea, ella saluda y lo mira de reojo, pero no se da cuenta. Qué risa, gramo. Lo dejan visto al pobre maestro. Y bien, entonces, hasta aquí dejo el video de la presentación de Masami Kurumada. A ver, vamos a dejar esta escena. Hola. Bien, hasta aquí dejo el video de la presentación del maestro, luego de muchos años. ¿Qué les pareció? ¿Cómo ven al maestro? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven ya demacrado? ¿Creen que va a acabar el Next Dimension? ¿Creen que ya va a acabar toda la serie? ¿Qué opinan de la acción de Faken al momento de la choteada? Bueno, de dejar en visto al maestro. ¿Lo hizo a propósito o no sabía? Bueno, entonces, espero que me apoyes con pulgar arriba para continuar con videos de este estilo de la película. Entonces, yo me despido. Soy Cano Will y hasta la próxima.